Música Última lección ¿Trajiste tu cuaderno? ¿Qué tal Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha Uy, ya viste que salió el sol Salimos en las tinieblas, papá En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Está y le va a pegar Broby de infierno atacando el almiro Kroos, vencedor Eso es la verdad Uy, uy, uy Un centro que no llega a sorprender en el fondo estaba bien parado Pele, ¿qué hice la suerte? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos a ley de Murphy? La ley de Murphy habla de la perversidad del universo Todo lo que puede salir errado, salirá errado En el fútbol tenemos nuestras propias leyes de Murphy Son las leyes inevitables del fútbol ¡Vamos! 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 ¡Ris attribute ¡o! ¡Vamos! ¡Vamos! A segunda, cuando todo da à cert schon para o time adversario Y a veces, cuando hay las dos versiones juntas, el día del algoritmo se torna el fin del mundo. ¡Y ahora papá! Ojo, que el 2 a 0 es el resultado más peligroso del fútbol, ¿eh? Buenas pelotas el espacio. ¡Suérez! ¡Messi! ¡Uy! ¡Messi, pecho frío! ¡Ahora jugás, ¿no? ¡Messi! ¡Ay, uno, por favor, para romper la maldición! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Lo ha parado en sesgo. ¡Messi! ¿Qué es eso? ¿Tarado? ¡Gol! ¡León! ¡Messi! Con la pelota a Sergio Busquets. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Leyman! ¡Un más, papá! ¡Un más, papá! ¡Es un juego bonito, un juego bonito! ¡Hacaste la máquina, boludo! ¡Pendejo! ¡Este partido tiene un solo gol! ¡Por favor! ¡No seis, no! ¡Por favor, no! ¡Puede ser una oportunidad! ¡El baloncón! ¡Gol! ¡Hola! ¡Puta que me parió! No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? ¿Matador? Definitivamente que sí. ¡Hola! ¿Cómo andamos? Como si hubiera bajado del Olimpo, como los dioses. Esto es medio raro. Es raro, pero bueno. Mientras das más toques... Rafa me acaba de pegar una violada. Sí, seis veces me la metió. ¡Es un auténtico killer! No, no, no. No es tan bueno. Pasa que a mí hoy no me sale ni una. Prácticamente ya está el pollo en el horno. Ahora, si los de abajo se dan la vuelta y los de arriba están de frente, pero así, todos de espalda, mirando a la pared... ¡Buah! ¿Mucha hierba, Matador? No te preocupes. ¿Y qué querés que te diga? Rafa me está haciendo mierda con el Barcelona y esta mina... ¡Qué gran forma física que está, che! La juventud. Linda juventud. ¡Guau! Sí, está re buena. Se le puede dar, si vos querés. Te digo que sí, se le puede dar. Pero también tenés que tener una gran habilidad para anotar. ¿Y si pierdo? ¡Diatrio! Y si encima haces diapares, mucho mejor. Le van a caer como lluvia de verano. ¿Me estás hablando en serio? Seguro que te la va a cabellar. Te hace destrozo ahí adelante. Y en el pichichi, ahí. No te sorprendas que cabellee muy bien. Cuidado, que ya le ha tomado el gustito. ¡Opa, Mario! Te veo entusiasmado. Siempre te la va a entregar redondita. Tiene una capacidad impresionante para el manejo de la pelota. Con ese aliento calentito y con entusiasmo. La explosión va a ser inimaginable. Debo admitir que no conocías el lado suyo, Matador. Estamos hablando de fútbol, eh. No estamos hablando de bares, que no te interpreten mal la gente. Ah, no, no. Es que sigo un poco confundido. Y bueno. Bueno, Matador, ayúdame. ¿Cómo le gano a Rafa? Sí, lo que pasa es que el Madrid nunca puede llegar a compararse en la filosofía de juego al Barcelona. Yo practico un fútbol que le puedo ganar al Barcelona, pero lo voy a poner en juego. Claro. Y no intentar cambiar mi forma de jugar cuando juego con el Barcelona para ver si le puedo ganar. Sos un genio, Matador. Gracias, gracias, gracias. Es que Rafa tiene un don para sacarme. Yo creo que los problemas personales los tenés que dejar fuera de la cancha. Es que me pone mal. El año pasado una vez le tuve que meter una trompada. No es para sorprenderse. Muy merecida. Sí, ¿no? Se la había ganado hace rato. Bueno, entonces, ¿qué puedo mejorar? Hay que tener un toque privilegiado. Disculpe, Matador. Creo que se dice privilegiado. Sí, señor, pero me parece que hoy no. ¿Matador? ¿Matador? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Ey, Diego. ¿Está bien? Claro que está bien. Ya párate, cabrón, que la masacre ha terminado. Y aunque te hagas el cuadrapléjico, no te salvas de esta madriza, ¿eh? Así es que ya basta. Basta de estarte haciendo lesionado, cabrón. No, que cuando la máquina se pone así es imposible. El día de Algarito es muy real. En la FIFA como en la vida. No, que cuando la máquina se pone así es imposible. No, cada máquina se pone así es imposible. No, que cuando la máquina se pone así es imposible. Vaya que esté en la mano, se puede acceder a todo, cabrón. En la forma en la parte de la máquina se pone así, Gracias por ver el video.